Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de los Deportes. Aquí en la 8, bueno, poco avance con respecto a esta mañana, pocas noticias en el mundo deportivo, más allá de las que ya todos conocemos, el tema del baloncesto, el tema del balonmano, algunas salidas de jugadores hasta ahora del Real Valladolid, una en concreto, la de Carlos Peña a Loviedo o la de Javi Torres Gómez, que será entrenar al filial del Celta. Enseguida lo contamos, titulares. Cuenta atrás para conocer al que será el entrenador del Real Valladolid. Sin noticias en Zorrilla todavía, pero sí para varios jugadores. Carlos Peña será futbolista del Real Oviedo la próxima temporada. Por su parte, Javi Varas podría jugar en Las Palmas. Su presidente ha reconocido estar interesado en el sevillano. Más arduos son los movimientos en el baloncesto, mientras espera la liquidación del club baloncesto Valladolid. Hansen sigue adelante con su proyecto basado en el baloncesto desde la base. El plazo, eso sí, para poder inscribir a este equipo concluye el día 3 de julio. El Aula Cultural ha presentado su campaña de abonados para la próxima temporada. Precios que oscilan entre los 65 y los 140 euros en función del tipo de abono. Eso sí, renovando hasta el 30 de julio, el club mantiene el precio de la pasada temporada en Oscar Ness. ¡Gracias! ¡Gracias!